Las normas que las regulan tienen que ir evolucionando, por eso se dice tienen carácter mutable. Pero los cambios que se han dado y el mayor número de reformas legislativas se han dado en el libro de familia del Código Civil, no se han dado en nuestro país de manera radical, por salto, sino de manera paulatina. Por la propia idiosincrasia del pueblo peruano, que es todavía conservador, en el cual la Iglesia, tanto la católica como la evangélica, tienen todavía gran predicamento. Esa tendencia que se da en todos los países, como hemos podido advertir en estas jornadas, yo califico como una de flexibilización o de eliminación de rigideces. Y en nuestro país se ha dado la tendencia de manera moderada. Lo que se busca es dar un mayor margen a la autonomía de la voluntad. Y mientras las personas puedan autorregular sus relaciones familiares, adquiere presencia la figura del notario. Ningún profesional del derecho mejor que el notario para verificar objetivamente en cada procedimiento el cumplimiento de los requisitos objetivos y para documentar el consentimiento informado de los interesados. Estos cambios paulatinos no han sido tan radicales. Por ejemplo, no tenemos todavía el divorcio incausado como aparece en España, según la exposición brillante del ponente español. Todavía en nuestro país subsiste el sistema de causales taxativamente enumeradas, basadas en hechos pasados. Pero que han habido ajustes que han ido actualizando esta, entre ellas la incorporación del sistema del divorcio previsto como remedio causal objetivo en el año 2001. Y la última de estas reformas nos atañe a nosotros, a los notarios. En el año 2008, por la ley 29.227, se ha ampliado la competencia notarial y nos permite intervenir en los procedimientos de separación convencional y divorcio ulterior. Este divorcio se ha llamado en nuestro país un divorcio amistoso, que generalmente es para parejas sin hijos menores de edad, incluso para parejas que tenían hijos menores de edad hayan eliminado por convenciones previas todo asunto de potencial litigiosidad en cuanto a los bienes, en cuanto a los hijos. Tenencia, ejercicio de la patria, potestad, alimento, todo tiene que estar resuelto por actos previos. En nuestro país ya no es una promesa, no es un proyecto, es una realidad. En el año 2012 se han tramitado más de 5.046 divorcios en sede notarial y todos estos, este sistema ha funcionado muy positivamente. Esto ha hecho posible que los poderes públicos, la eficaz intervención del notariado en descongestionar las causas ante el Poder Judicial, ha hecho que nos confíen una nueva responsabilidad por la Ley 29.560 del año 2010, por la cual se nos permite conferir reconocimiento de la existencia a las uniones de hecho. La unión concubinaria en nuestro país registra altísimos porcentajes, presencia significativa a lo largo y el ancho del país. Y entonces esta ley nos permite conferir este tipo de reconocimiento de existencia a las uniones de hecho. Siempre y cuando sea de común acuerdo por presentación conjunta y estando vigente la relación. No sólo cuando se inicia el procedimiento, sino cuando éste concluye con la declaración de voluntad de los concubinos y autorizada por notario mediante una escritura pública. Este reconocimiento de la existencia de uniones de hecho va a ser inscrita en el registro personal de los registros públicos, que es un registro jurídico, no en el registro civil, porque el concubinato no genera ningún nuevo estado civil. El soltero, viudo o divorciado no van a modificar un ápice de su estado civil, van a seguir siendo tales. Pero no solamente se nos permite el reconocimiento de la existencia de uniones de hecho, sino que dentro de la tendencia marcada a la equiparación de efectos, porque ¿para qué obtienen el reconocimiento de la existencia de la unión de hecho? No solamente para efectos civiles patrimoniales similares a los de las sociedades gananciales, sino que por la protección constitucional que se brinda a la familia extramatimonial formada por padres no casados entre sí, se ha ido extendiendo a otros ámbitos, al ámbito laboral, por ejemplo, para obtener beneficios sociales, al ámbito de salud, para prestaciones de salud, el ámbito asistencial, y al ámbito previsional en la actividad privada, para que el concubino sobreviviente pueda ser titular de una pensión de sobrevivientes. Dentro de esta tendencia marcada a equiparación de efectos entre la unión de hecho y la unión matrimonial, alentada nada menos que por nuestro Tribunal Constitucional, la última de los efectos que se ha reconocido a la unión concubinaria es el derecho sucesorio, en virtud de la Ley 30.007, que es del 16 de abril del año 2013. Tiene una vigencia reciente de hace unos pocos meses. Esta ley ha sido señalada por los legisladores que la han promovido como una manifestación de inclusión social, que va a beneficiar a más de 5.124.000 habitantes registrados en último censo de la población del año 2007, como convivientes o como concubinos o miembros de las uniones de hecho. Pero hay que precisar, esta ley no reconoce derechos sucesorios a toda esta masa poblacional, sino únicamente a aquellos que tengan el reconocimiento formal de su existencia inscrito en el registro personal. ¿Y cómo se accede al registro personal? La vía notarial, solamente por dos vías, la vía notarial y la vía judicial. La vía notarial, en virtud de la anterior ley del año 2010 que había manifestado, 29.560, cuando hay acuerdo en las partes y está vigente la relación concubinaria y la vía judicial, cuando hay desacuerdo, cuando uno afirma la existencia de una unión y el otro la niega, cuando uno de los herederos de un concubino fallecido reclama algún derecho sucesorio del otro o derecho a participación en los gananciales del otro concubino fallecido. Para esa, la vía única expedita es la vía judicial. Entonces, estamos frente a una ley que se ha sobredimensionado el impacto en cuanto va a afectar una masa poblacional bastante significativa, pero el impacto realmente es todavía reducido. En el año 2012 se han inscrito 2.500 uniones de hecho, de las cuales 281 son en sede notarial. Solamente los miembros sobrevivientes de ese tipo de uniones de hecho van a poder reclamar efectos sucesorios. Pero esta ley no solamente le reconoce efectos sucesorios, como un heredero cualquiera, los califica como herederos legitimarios. De similar manera al cónyuge supérstite al cónyuge sobreviviente y con derecho a los derechos complementarios a la legítima, como el derecho real de habitación, vitalicio y gratuito, derecho a usufructo, tendrá derecho a ser considerado necesariamente el testamento aún contra la voluntad de su pareja, pues si no, podrá pedir la caducidad de la cláusula testamentaria, tendrá legitimidad para iniciar acciones de petición de herencia, todos los derechos que atañen a un heredero legitimario. Pero en esa tendencia, en esa actitud sesgada de reconocer solamente derechos, esa tendencia a la equiparación, más no obligaciones y menos las sanciones, esta ley ha incurrido una grave omisión. No ha considerado que el concubino supérstite pueda ser desheredado. Que si lo puede, el cónyuge sobreviviente. ¿Y por qué razón? Porque no ha previsto causales de desheredación para el concubino supérstite. De tal manera que estamos frente a la figura de un heredero privilegiado. El cónyuge puede ser desheredado, el concubino no puede serlo, porque las causales de desheredación son tasactivas y de interpretación restrictiva. No se puede hacer analogía o interpretación extensiva. Se preguntaron qué hacer frente a la tendencia del reconocimiento de derechos. Es una tendencia al concubinato y prácticamente no se ha robustecido la figura del matrimonio. No se incorporaron ninguna norma que tienda a robustecer el matrimonio. Porque el problema de esta ley, no solamente que su impacto social sea sobredimensionado, sino que afecta a la institución del matrimonio de manera indirecta. Porque el mensaje que se da a la población de parejas jóvenes es si va a tener los mismos derechos, sin estar sujeto a ninguna de las obligaciones a que están los casados entre sí, ¿para qué contraen matrimonio? Se está promoviendo indirectamente el concubinato. Ahora dicen, cualquiera sea la organización de la familia, sea matrimonial o extramatrimonial, deben ser objeto de igual protección. No cabe tratamiento discriminatorio. ¿Pero son iguales? ¿Alguien podría afirmar en un test de igualdad bastante forzado que son exactamente iguales? Podremos encontrar similitudes, una finalidad similar de formar familia, pero igualdad absoluta no existe. Matrimonio es unión reconocida por el derecho. Hay que cumplir requisitos formales, requisitos personales. El concubinato es una relación puramente fáctica. El matrimonio genera deberes de carácter personal, fidelidad, cohabitación, asistencia. En concubinato habrá finalidades de carácter moral, pero sometidas solamente a la conciencia del individuo. El matrimonio es fuente de presunción de paternidad, el concubinato no es fuente de presunción de paternidad. La determinación de la paternidad está sujeta al reconocimiento, es decir, a la conciencia y responsabilidad del autor de la procreación. Por lo tanto, no se trata uniones iguales, son uniones diferenciadas. Y cuando las uniones son iguales, lo que se impone es el trato diferenciado. Algunos han postulado aún más que debe eliminarse toda diferencia entre matrimonio y concubinato, de tal manera que los concubinos puedan tener derecho alimentario mientras está vigente la unión, que puedan constituir patrimonio familiar en favor de sí mismos y que puedan incluso adoptar, porque la regla de la adopción en nuestro país es que la adopción es unipersonal y por excepción puede ser por dos personas, siempre y cuando estos sean casados entre sí y entonces promueven que los concubinos también puedan adoptar como pareja. Pero sin embargo, se trata de dos relaciones que como vemos son diferentes, por lo tanto se impone un trato diferenciado. ¿Qué hacer para promover el matrimonio? Es una pregunta que ha rondado en estas jornadas. Una apuesta por la promoción del matrimonio, porque asistimos a un descenso dramático del número de matrimonios. En el censo poblacional del año 1996, los casados eran 35% y en el último censo del 2007 se han reducido a 28%, mientras que el concubinato en el mismo lapso ha subido de 18% a 24%. Estamos hablando de datos del 2007. A la fecha ya se debe haber producido una equiparación de números, como es en Francia, 50% cada tipo de unión, o de repente la unión concubinaria ha sobrepasado significativamente a la unión matrimonial. ¿Qué hacer frente a esta situación? Acá se da la confluencia del derecho de familia, el sucesorio con la actividad notarial. Y nos parece que una apuesta por la institución matrimonial, que no debe ser contractualizada, debe robustecerse el carácter institucional del matrimonio, sería conferir a los notarios la posibilidad de celebrar matrimonios. En nuestro país, los alcaldes son los únicos funcionarios autorizados para celebrar matrimonios. ¿Pero por qué razón? Porque los registros de Estado Civil eran dependencias municipales. Actualmente han dejado de serlo. Se ha creado un nuevo organismo que se llama Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Por lo tanto, ya no se justifica la competencia exclusiva de los alcaldes. En segundo lugar, los notarios somos profesionales del derecho. Los alcaldes no lo son. Son de otras profesiones. Habrá algunos abogados, pero los notarios somos profesionales de derecho. Y tenemos algunas ventajas comparativas. Nosotros intervenimos de manera personal. Los alcaldes están autorizados y delegan sus funciones de celebrar matrimonios en otros funcionarios administrativos. Solamente intervienen en matrimonios masivos por razones de clientelismo social o vecinal, o cuando se trata de personajes céleres, ahí aparecen para la foto los alcaldes. Si nosotros podemos intervenir en los divorcios, que supone una cierta situación de crisis en el matrimonio, ¿por qué no podemos intervenir en la constitución de estas uniones de derecho cuando se trata de homologar la decisión de personas maduras y capaces de ejercicio? Fíjense, en el ámbito de las relaciones empresariales, ¿cuál es la tendencia? Se trata de formalizar las empresas, porque la informalidad es totalmente nociva, es perniciosa. Y en nuestro país se establecen una serie de mecanismos para formalizar, con participación de los notarios, constitución de empresas en línea, incentivos laborales y tributarios, ventanillas únicas, una serie de mecanismos. Y en las relaciones familiares, ¿qué es lo que hace el Estado? Adopta una posición contraria, lo que tiende es a informalizar las relaciones familiares. Y a la sociedad, ¿qué es lo que interesa? Uniones afectadas de inestabilidad congénica, como son los concubinatos, que pueden ser resueltos por decisión unilateral injustificada, o uniones sólidas, como los matrimonios. Entonces, mi apuesta y la apuesta del notariado, que es una actividad formal, considero que debe ser por el matrimonio. Muchas gracias.